Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé rose, borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato ese par, lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van, tiene par de envidiosas pero no se la dan Las botellas bajando, la no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo, muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasto y pelea, no juega pelota pero pichea No vende droga pero to'a el flow se lo capean Si son la dentadura, mi soy se la blanquea La baby siempre linda en un café, eso es normal, eso es rutina Dice que las más, a veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 Ya que se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees, porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me dé el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le he dado hasta abajo en los parís de Marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganta, el pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a las cinco doce Y a las cinco doce, y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce